Las entradas o páginas duplicadas se vuelven un problema porque toman espacio que podríamos usar para algo más importante, yo el servidor se puede volver más lento, y para eliminarlas en WordPress normal tendrías que eliminarlas individualmente. Es por eso que usaremos el editor masivo de entradas, páginas y tipos de post personalizados. Usando este plugin podrás administrar todas tus entradas y páginas en una hoja de cálculo como si estuvieras usando Excel, podrás hacer búsquedas avanzadas y cambios masivos. Además, debes instalar el plugin Redirection junto a nuestra extensión para evitar mostrar errores 404 a tus usuarios después de eliminar todos los duplicados. En este ejemplo estamos usando la hoja de entradas, pero puedes hacer lo mismo con la hoja de páginas. Veamos algunos ejemplos. Para encontrar y eliminar las entradas duplicadas que contienen una palabra clave en el título, primero vamos a abrir la herramienta Buscar. Agrega la palabra clave en este campo y ejecuta la búsqueda. Una vez se han filtrado las entradas, para eliminar las duplicadas usaremos el editor masivo. Aquí seleccionamos editar todos los resultados de la búsqueda actual. Seleccionamos el campo título. Vamos a eliminar los duplicados. Aquí tienes la opción de eliminar los ítems más nuevos o más antiguos. Y ejecuta el cambio masivo. Los duplicados se habrán eliminado correctamente. Si quieres buscar y eliminar todas las entradas duplicadas creadas por un autor en específico, abre la herramienta Buscar. Escribe el nombre del autor en este campo. Y ejecuta la búsqueda. Nuevamente, abrimos el editor masivo para eliminar los duplicados. Editar todos los resultados de la búsqueda actual. Título. Eliminar duplicados. Selecciona si eliminarás los ítems más nuevos o antiguos. Y el plugin también te permite buscar y eliminar masivamente las entradas duplicadas que pertenecen a una categoría o etiqueta en específico. En este ejemplo filtraremos las entradas de la etiqueta Libros PDF. Este campo también funciona para etiquetas. Por último ejecuta la búsqueda. Abrimos el editor masivo. Editar todos los resultados de la búsqueda actual. Título. Eliminar duplicados. Eliminar ítems más nuevos o más antiguos. Finalmente, ejecuta el cambio masivo. Como ves, usando el editor masivo de entradas, páginas y tipos de post personalizados, puedes hacer diferentes cambios rápidamente. Aquí puedes ver que se han creado redirecciones correctamente para las entradas restantes. Puedes comprar el plugin usando el enlace de la descripción del video. Visita nuestro sitio web para más soporte en el chat en vivo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más videotutoriales.